El YECRO a través de la Dirección de Cultura Política con el objetivo de promover la participación ciudadana de las y los jóvenes en el Estado, invita a la juventud quintanarroense, colectivos o grupos de artistas juveniles en el Estado, para que colaboren con este organismo en la difusión de la cultura política, educación cívica y democrática, a través de la materialización de su arte en la elaboración de un mural por la democracia. El Consejo y Presidente de la Comisión de Cultura Política, Jorge Armando Potpec, dijo que la convocatoria busca la participación de hombres y mujeres con ideas y creaciones artísticas con el objetivo de impulsar la realización de obras que inviten a la reflexión acerca de distintas interpretaciones sobre el valor y sentido que tiene la democracia en nuestra entidad. Se dieron a conocer las bases de esta convocatoria y podrán hacerlo jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, sin importar estudios profesionales o experiencia en la materia, ser quintanarroense por nacimiento o ser vecino en el Estado de Quintana Roo. Y la participación puede ser de forma individual o grupal.